Música Creepy, 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 con las putas quieren cuch. Ja, 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 yeah, yeah, yeah. Aquí pasamos, muñe, por el TSA. Las putas se montan fácil como en GTA. 200k de paper que pedí en Ebay. En PR y es legal, yo firmé la ley. Fumando como Snoop Dogg y Whisca. Las gatas quieren cuch, no quieren Friska. Prendí un batón como el de la brisca. Dos filis se queda visca. Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero. Bebé, ese novio tuyo es medio culero. Yo ando pa' New York con un par de cuero. Y pile, cuarto, pa' todos estos cabrones ser de fiero. Yo tengo agricultores como Piculín. Dos ojos rojos como el Chapulín. Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn. Pero la 602 la bajé con Lynn. Brrr, pero ahora estoy pa' eleks. Creepy, 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 creepy. También tenemos cuch, 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 cuch. Los Igまた get'n. Creepy, 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 creepy. Tod' la baby quieren cuch, 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 cuch. Cuando van mouth quieren. Los Ig Cap'n. Quieren grivi, creepy, creepy, creepy. Tod' la puta quieren cuch. Prendo y me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Cazuleando boya en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién La libra yo la compro y llegan por FedEx Priority es paquete en XTB Express De células traqueo con el GPS Que el chibi se lo cobra a morbo de tu ex Que tiene un guillet de bichete y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acrepa sembrada Viguitos estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' cielo o pa'l infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar así que soy Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cuch, 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 cuch Los cantos quieren creepy, 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 creepy También tenemos cuch, 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 cuch Bad Bunny, baby, baby Farb Traficante Yeah, yeah, yeah Alex K Alex Keller Hear this music Hear this Trap kings, baby Nosotros tenemos la corona en el trap, cabrones Roshan Trap kings, baby 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 Trap kings, baby